Señoras, se ha convertido en mirar en las redes sociales este video de esta mujer que quiere tomarse una selfie con el artista Bulleen 47 mientras Bulleen se encontraba en una discoteca. Realmente ella se va a tomar la foto, resbala para detrás, cae de cabeza, un golpe muy fuerte, pero no obstante eso, ella se levanta con más fuerza, en esta ocasión se le cae la peluca, pero ella se quiere tomar la foto, insiste con tomarse la foto con su artista, al parecer preferido, que es Bulleen 47. Este video se ha convertido en mirar en las redes sociales, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.